El servicio de urología del Hospital San Juan de Dios de la Aljarafe está dotado de una sala de espera, una sala de ecografías, un quirófano ambulatorio, un gabinete de flujometría, dos consultas y dos gabinetes. La dotación de enfermería consta de dos dúes y un auxiliar. El inicio del proceso comienza comprobando su identidad y motivo de la consulta. Una vez confirmado, se le asigna un número, asegurando así la confidencialidad del paciente. A continuación, se le informará de los pasos a seguir. En caso de que el motivo de la consulta sea por HPP o elevación del PSA, se le entregará un cuestionario denominado IPSS. Se le realizará una ecografía vesical, una flujometría y se le medirá ecográficamente el residuo posmiccional. Por tanto, es necesario que el paciente beba agua para llenar la vejiga. Cuando tenga ganas de orinar, realizaremos la ecografía vesical para la medición del volumen prostático. Así como para comprobar que está suficientemente llena. Si alcanza los 150 centímetros cúbicos mínimos necesarios, realizaremos la flujometría. En caso contrario, deberá seguir bebiendo y paseando hasta alcanzar el volumen deseado. Una vez preparado, el paciente orinará en el flujómetro, obteniendo una gráfica que nos informa de la duración de la micción y del volumen eliminado. Tras la flujometría, comprobamos ecográficamente si existe residuo posmiccional. Una vez obtenidos todos estos resultados, pasará a la consulta del urólogo, que realizará el diagnóstico y pondrá el tratamiento adecuado. Este modelo de atención permite al paciente obtener un diagnóstico y tratamiento en una sola visita, aunque ello conlleve un tiempo de espera mayor del deseado. ¡Gracias!